BANDOLERA 1410, AL PURO TIRO Ahí estáis, ahí estáis, mi querida Ceci Vega, la bandolera, ya estamos de regreso otra vez de BANDOLERA 1410 ¿Cómo te va Ceci? No, pues yo bien contenta, invitadasos de lujo en esta cabina y además bailando y el ritmo y el sabor que ya está aquí en esta cabina ¡Muchachos, bienvenidos! ¡Ellos son! ¡La Nueva Sociedad! ¡La Nueva Sociedad! ¿Usted por ahí llegó a escuchar acerca de la Nueva Sociedad? Pues es que son nuevos ¿Son nuevos en qué sentido muchachos? Díganos La verdad Buenos días, antes que nada, gracias, gracias por la invitación, es un proyecto nuevo, entre comillas Tenemos nueve años de haber formado esta agrupación, pero como te decía hace un momento Esto se une a este gran proyecto, grandes personalidades de mucha trayectoria Y pues, ¿qué puedo decir? Mira Ahí están estos muchachones que tienen nueve años que se juntaron, ¿no? Nueve años que se juntaron, sin embargo, en el asunto de la música Si están nueve sones, si están nueve sones también En el asunto de los escenarios y todo esto, ya no están tan nuevos, ¿no, muchachos? Lo voy a decir rápidamente A ver, échale, échale De dónde surge la idea de hacer una nueva sociedad, porque al final de cuentas ya existía La sociedad ahí entre ustedes, ya se conocían, ya había música, pero de pronto se les ocurrió, ¿no? Vamos a hacer una nueva sociedad Sí, esto fue a través de Rubéncito, el cantante original Él fue al que fundara este grupo y pues nosotros a través de la amistad, a través de la música Nos hemos venido en este prospecto nuevo, con un disco nuevo Y sobre todo venirles a presentar y gracias por esta oportunidad que nos dan No, ¿cuál gracias? Nueve años ya, ¿eh? Nueve años, no sé, se dice fácil, muchachos Pero hoy en día con tanta competencia, con tanta alternativa que tenemos en la música Hoy también llegamos a la música muy fácilmente desde nuestro celular Nueve años, no es fácil, muchachos ¿Cuántos años ahí formando parte de los socios del ritmo fueron? Estuve cuarenta y tres años Cuarenta y tres años Si alguien nos puede decir cómo ha evolucionado la música Es precisamente aquí, Carlitos Sí, pero seguimos la misma línea O sea, tocar cumbia, tocar bolero, tocar chachachá, tocar danzones Tocar aquí con la Mambos, con la nueva sociedad Pero el progreso, por ejemplo, de la música Porque al final de cuentas, antes, ¿cómo se grababa un disco? ¿Qué se hacía para grabar un disco? Hoy en día, pues, ha cambiado muchísimo, ¿no? Todos los acetatos de petróleo, los negritos, ¿no? Y ahorita, pues, el famoso CD, ¿no? CD 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 Y las grabaciones eran análogas Análogas en una cinta Ahora, pues, todo es digital Sí, grabamos en un estudio de tres canales, nada más Con un micrófono Con su micrófono No, bueno Y antes, grabar un disco, era complicado, ¿no? Todos al mismo tiempo Y si alguien fallaba, había que repetir Y ahora hay estudios de cincuenta, cien canales Y ahora uno puede grabar aquí Y el otro puede estar en Estados Unidos Y uno más en Centroamérica Y cada quien graba lo que quiere Y al final de cuentas, se escucha una nueva sociedad, ¿no? Correcto Oiga, antes el poder grabar un disco Era realmente llegar Era mucho, muy difícil Era un gran paso hacia el éxito, prácticamente, ¿no? Era así como que el que ya grabó el disco Es porque de plano ya está del otro lado, ¿no? Y aceptar una de las compañías, este, como PIRL, SRCA, etcétera Era muy, muy, muy difícil Y hoy también en día ya no necesitas tener una compañía Que era para poder hacer música Que también esto es bien importante, ¿no? Que no es tan difícil Y que pueden llegar a su público de una manera más rápida Pueden estar más en conexión precisamente por las redes sociales Correcto Y porque en su momento, digo, al final de cuentas Alguien por ahí llegó a pensar Bueno, sería bueno tener nuestro propio estudio, ¿no? Tener un lugar donde nosotros podamos hacer nuestras grabaciones Donde podamos hacer esto Y eran inversiones realmente fuertes, ¿no? Eran inversiones en donde, pues, había que sacrificar mucho Claro Para, pues, tener un poquito de algo, ¿no? Vamos a tener un estudio nosotros Pillos Récord ¿Qué tal, Pillos Récord? Ah, ¿qué tal? Pillos Récord Mi querido Pillo, qué bueno que andan por acá, ¿eh? Nos da muchísimo gusto Y presentando este proyecto Que, bueno, poco a poco se está dando a conocer Poco a poco ya tenemos ahí la presencia tanto en redes sociales Presencia en diferentes medios de comunicación Entonces esto está padre, está chévere Es así, gracias Es como venimos presentándonos La más reciente producción musical Lo ponemos a consideración de todo nuestro auditorio Así es que ahí, escúchenlo Precisamente el tema que se separa así es Tus Besos ¿De quién es este tema, Tus Besos? Eh, Juan Martín Primera, un gran amigo También con varios éxitos de varias agrupaciones Y la verdad, tuvimos esa fortuna de tener este temita Que él nos... Le regaló Nos regaló Tus besos Tus besos Ya disponible también en plataformas digitales, muchachos Claro que sí, gracias a la tecnología Bien hablado, ¿no? Y, pues, ya que... A propósito, ahí está Las redes sociales Facebook Instagram YouTube La nueva sociedad de Alfredo Barrios El Pillo Así es que por ahí aparecerán fechas Fechas Presentaciones En fin, este... Todo lo que hacemos Todo lo relacionado Al grupo Presentaciones Por ejemplo, ahorita ¿Dónde tienen presentaciones? Tenemos presentaciones en Campeche Vamos para Campeche Para el sureste Para Mérida Tenemos presentaciones a Guerrero Veracruz Trabajamos varias áreas Gracias a Dios Tlaxcala Puebla Los amigos de Toluca Estado de México Y el sábado Vamos a Topilejo Aquí cerquita, ¿no? Aquí cerquita, hombre Ahí a Topilejo Para que lo siga En sus redes sociales Obviamente están ahí Colocando las fechas En dónde se presentan Con quién van a estar Y esto, al final de cuentas Nos ayuda Para poder seguir La huella De tan... Pues, ahora sí Tan tradicionales personajes En la cultura mexicana Escuchar de la música El ritmo Que tiene la nueva sociedad Porque al final de cuentas Pues eso Eso lo llevan A donde quiera que vayan O sea No se quedó En una agrupación No se quedó allá O sea, el talento Los músicos Andan Andan por ahí, ¿no? Al final de cuentas Sigue el talento Dando vueltas Cocinando sobre todo Sí, claro Esto, esto El objetivo es que la gente Se divierta La gente baile La gente goce Disfrute ¿Hay nuevas generaciones En la agrupación, muchachos? ¿Nuevas generaciones? Sí, hay Sobre todo Los saxofonistas Hay tres saxofonistas En el grupo Que son los más joven Dos de Puebla Y uno de De Oaxaca Bien surtido De la República Mexicana Esta nueva sociedad Bien, muchachos Por acá las redes sociales Me la repiten Por favor, muchachos Sí La nueva sociedad Así tan simple Y tan sencillo De Alfredo Barrios El Pillo Ahí está La nueva sociedad De Alfredo Barrios El Pillo La encuentra usted En las redes sociales Y por ahí Se estarán enterando De todo lo que Lo que están haciendo De hecho Vienen a presentar Precisamente su material Este que viene siendo El cuarto Ya, el cuarto disco Tiene este nuevo tema Que por supuesto Aquí lo vamos a Escuchar Para que el público Lo vaya Lo vaya tanteando Para que vaya viendo Más o menos De qué se trata Pues qué les parece Si nos lo presentan Señores Les date Escuchen esto Se llama Tus Besos Somos la nueva sociedad De Alfredo Barrios El Pillo Aquí en la bandolera 1410 Eso es todo señores Es la música De bandolera 1410 Nos vamos con la música Y entonces regresamos Llore con tus besos Así se llamó el tema Es de la nueva sociedad Y estos señores Que están en cabina De bandolera 1410 Precisamente en esta mañana En donde pues Vinieron a presentar Este nuevo material Que andan trabajando Estos muchachos Que andan tan muchachos La verdad Es lo que sabe Cada quien Fíjate Ya empezó Paco De llevado Porque le dijeron Una bomba Ahorita fuera del aire Que por cierto Si nos repiten Esa bomba Porque tenemos gente De Yucatán De Mérida Yucatán Ah sí es cierto De hecho Les voy a presumir Que tenemos seguidores Y radioescuchas Que nos escuchan Todos los días Allá en la zona Arqueológica de Chichen Itza Exacto Exacto Y así que Saludos a la gente De Chichen Itza ¿Cómo se dice? Chichen Itza O Chichen Itza Chichen Itza Chichen Itza Chichen Itza Vamos por ahí Dice Van a ir a Chichen Itza Chichen Itza Chichen Itza Chichen Itza Otro dice en inglés If you want to go to the Chichen Itza I take you here It costs about 50 pesos Qué vole Y lo entendí 50 pesos Ok Bien entendí 50 pesos 50 pesos Bien Pero bueno Ahí está A toda la gente De Yucatán Saludos Que lo sigue mucho La gente de Yucatán Tenemos varios amigos Sobre todo Grandes Amigos Compañeros Y donde que tenemos La fortuna de ir Hemos estado yendo Para allá Para esa zona del sur La verdad Muy rico Y vamos en abril Vamos en abril Ahorita El 14 Estaremos por allá 16 y 18 Se invite ¿No? Sí Sin problema Y como dice la bomba ¿Cómo dice la bomba? Tú eres manteca Yo soy arroz Qué buena sopa Haríamos los dos Conce que esta va para Paco Conce que esta va para Paco Hay nomás Para que se den un quemón Hombre Pues ahí está muchachos Vienen las presentaciones Obviamente en las redes sociales Las encontramos Este fin de semana La Ciudad de México Que los recibe con este Pues no No tacos de cochinita Pero sí de pastor De suadero De suadero Y de tripa Muchas gracias Por este espacio Muchísimas gracias Y a la gente bonita Que nos escucha De parte de la nueva sociedad Muchos saludos Y ojalá que nos sigan Bueno que nos apoyen En este prospecto nuevo Y en este tema Que estamos promocionando Yo soy Alfredo Barrios El pillo Director y tecladista De la nueva sociedad Ahí está Gracias Gracias Ceci Gracias Paco Gracias por el espacio Que nos dan Saludo a todo el auditorio Así es que Les habla Antonio Barrios Se despide de ustedes Buena vibra Saluditos Muchas gracias Igualmente gracias Paquito Gracias Ceci Muchísimas gracias por todo Nos vemos pronto 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 Gracias Paco Gracias Ceci Y gracias a la bandolera Y a todo el teleauditorio Que nos está escuchando Soy José Ortiz Estoy con la sociedad Gracias tal guapas Señoritos Ahí a Fer En la cámara En la cámara En la cámara Que usted podrá seguir A través de YouTube En la página Bueno en el canal de YouTube De bandolera 1410 Ahí estará Esta entrevista Y para que la sigan Y pues vamos a estar Muy pendientes De lo que hace La nueva sociedad Gracias a ustedes Por habernos visitado En esta mañana Gracias Y estaremos Ahí compartiendo A través de las redes sociales Sus presentaciones Muchas gracias Muchas gracias Paquito Muchas gracias a todos Y un bonito día Para todos Muchas gracias muchachones Continuamos con la música ¿Te parece Paco? Son las 8 de la mañana Ya con 40 minutos Son las 8 con 40 A través de bandolera 1410 Esto Va para arriba Bandolera 1410 Al puro tiro